¡Se va por todo! Ahí viene a hablar Polenta con el técnico Gutiérrez. Va a venir el tiro de esquina que va a hacer Castro. Va a pegarle el Chori, América y Colombes. Estamos en 25 minutos del primer tiempo. Se mueve Romero, se mueve Gigliotti. Vendrá la pelota sobre el área, espera Federico Martínez. Ahí va a venir el centro. Va Bucanegra, viene el centro, saca la pelota Gómez. Queda para Fernández, contragolpea el Boston. Allá se viene Fernández, va corriendo a toda velocidad. Fernández sigue, sigue, sigue. La adelantó y Polenta se la sacó. Llegó Gómez y se la llevó. Y toca la pelota para el sector zurdo, para Amado. Va a tirar, tiró. Gol. 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 Gol de Boston River. Gol de Boston River. El futbolista Juan Manuel Gutiérrez cruza un disparo brutal que le rompe el arco y chazo. Se había colocado por izquierda y esta vez sí le llegó la pelota a Gutiérrez, que define con gran clase. Marcando la apertura para el sastre en un partido discreto. La definición es notable. Y Juan Manuel Gutiérrez pone a Boston 1 a 0 en el partido. Un golazo de Gutiérrez en la pegada. La colgó arriba, inatajable para Salvador y chazo. Una contra de Boston River. Una transición en velocidad 3 contra 3. Quedó mal parado Nacional. La conducción de Martín Fernández. Pierde Polenta en el mano a mano. Y en el rebote, la agarra a Emiliano Gómez, que limpia, mete un pase perfecto. Para Juan Manuel Gutiérrez no llegó al cierre Romero. Y el remate contra el primer palo. Un verdadero golazo que justifica lo que hacía Boston River. El manual de un contragolpe bien elaborado cuando parecía que se diluía. Porque Polenta trancó, pero le quedó a Gómez y después toda la distribución. Fueron dos jugadores de Nacional hacia el mismo futbolista. Cuando lo tomó Gutiérrez, el remate fue formidable. Y Boston River, con justicia, se pone arriba en el marcador. Golazo de Cololó. Por 8.90. La pelota volcada sobre el sector izquierdo del ataque de Boston River. Ahí va a venir el centro. Va Valdez a buscar el golpe de cabeza. Viene Jean Franco Ayala. También a buscar el golpe de cabeza. Va Beltrán. Se va a quedar Couto. Va Gianni Rodríguez también en esta oportunidad. Aunque el conjunto de Boston va preparando el envío. Ahí va a tirar la Gutiérrez. Se va Gutiérrez. Llega Muñoa. Levanta la pelota. Saca la saga de Nacional. Cuidado. ¡Gianni! ¡Gol! 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 ¡Qué botón River! Un cañonazo cayéndose de Gianni Rodríguez para marcar el 2 a 0 del equipo de Barrio Bolívar. 16 minutos del segundo tiempo. Nacional tiene una noche oscura. Muy oscura. Boston lo invoca de nuevo. Boston 2. Nacional 0. Gianni Rodríguez. Bueno, consigue Boston River lo que merecía en la primera parte. Nacional había hecho cambios por parte de su entrenador. No le había salido absolutamente nada. Seguía siendo más claro el equipo de Apud. Y en una pelota que toma Rodríguez y que no lo sale ni siquiera con el ímpetu. Correspondiente Zavala a controlarlo. Le pega un puntazo. Lo vence a Hichazo. Gana Boston 2 a 0. Lindo gol de Gianni Rodríguez en el control y en la remetida con la zurda para cruzar el remate abajo. Un centro al área. Nacional puso 7 jugadores adentro del área que se hundieron los 7. Nadie fue al rebote. Y ahí está el error. Zavala llegó del costado tarde. Después se hundieron todos. Una ventaja enorme. Puede ser un golpe letal para Gutiérrez y para Nacional. Golazo B. Cololo. Por 8.90.